Hoy me encuentro triste Estoy solo, recordando lo pasado, cuando estabas a mi lado, muy cerquitas tu de mi Ahora ya ni te me acercas, siento que ya no me quieres Será otro, a quien prefieres, pa' que esté juntito a ti Me entregué con cuerpo y alma, te di mi amor sin medidas, eres tu mi consentida Y ahora me pagas así, pensaba en hacerme viejo, a tu lado para siempre Pero si ya no me quieres, viejo me haré yo sin ti Con el paso del tiempo nos vamos separando Y mi corazón siente que te vas alejando Sé que no ha sido fácil, pues has sufrido tanto Que hay inmenso dolor Que escucho hasta su llanto Me entregué con cuerpo y alma, te di mi amor sin medidas, eres tu mi consentida Y ahora me pagas así, pensaba en hacerme viejo, a tu lado para siempre Pero si ya no me quieres, viejo me haré yo sin ti Con el paso del tiempo nos vamos separando Y mi corazón siente que te vas alejando Sé que no ha sido fácil, pues has sufrido tanto De inmenso dolor Te escucho hasta su llanto Te escucho hasta su llanto